La verdad, esto ya lo venimos repitiendo hace varios años, si se quiere, o tiempo, que al faltar al mermar el stock, como está mermando, realmente cada vez necesitamos más carne porque tenemos más consumidores y por eso falta carne. Es el tema que la carne va a seguir aumentando, ya lo habíamos, se había dicho, por más que le pongan precio cuidado, lo que sea, el costo que tiene hoy para producir, lamentablemente, para el productor se encarece todos los días, tenemos una inflación realmente de un 4, 3, 4% mensual, donde los insumos, aparte los insumos que nosotros ocupamos para producir, muchos de ellos están en dólares, y el dólar para los insumos es un dólar oficial o un dólar de 150 pesos, y cuando nosotros vendemos la producción o la exportación, el dólar vale 70 pesos, entonces hay un despasaje ahí que realmente nos preocupa mucho. Creo que tendrían que bajar algunos impuestos, si es que quieren bajar un poco o controlar un poco el precio de la carne, no con precios cuidados, yo creo que no se soluciona el problema. Mientras hay inflación, la carne va a seguir aumentando, como todas las cosas, no solo la carne, vamos al supermercado, todos los días vemos precios nuevos, hoy la hierro está casi 500 pesos al kilo, entonces el pan aumentó, creo que aumenta más, y bueno, todo está aumentando, o sea que es un problema de la inflación que hay, el problema más grande que tenemos acá es el problema de la inflación. Yo creo que el productor, la gente, los consumidores siguen consumiendo, vamos a la carnicería a veces y no hay carne, o sea, no sé si están paginando un poco menos, pero la verdad que la gente está consumiendo carne, creo que mermó un poco hace un tiempo, pero ahora creo que está estabilizado el consumo de la gente. Ahora, con un próximo aumento, justamente estamos hablando con un carnicero, si aumenta otra vez, porque más o menos había estabilizado la venta, más o menos un porcentaje importante que los consumidores compraban, y bueno, hoy yo creo que si me dijo, me decía él justamente que si llega a aumentar, yo creo que va a bajar otra vez seguramente el consumo. Decimos el tema de que no hay novillo para exportar, o muy poco, porque realmente nadie se exporta el novillo para exportar, porque a veces te cierran la exportación, el productor este tiene que quedarse con los novillos 30 días o 60 días, que es un costo que ya no lo recupera más.